Saludos amigos del Grupo, aquí tenemos al Pinareño haciendo entrada en Guira de Melena. Al fin, tenemos al Pinareño por Guira de Melena. Vean aquí, tenemos al público ansioso y feliz, contento. Haciendo entrada en el patio de Guira de Melena, el tren de Pinareño de Río. El público muy contento, muy contento. Muy contento el público por la llegada del tren. Locomotora DF7K, China 51405. Ahí está entrando, miren que bonito. ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! La ciudad de Guadalajara Gracias.